En realidad es porque yo estudié modelaje todo el año pasado en Luján y me recibí de modelo y lo que yo quería era no viajar y dedicarme al modelaje yo por mi parte sino que enseñar un poco de lo que yo aprendí y traerlo a salto, ya que es una novedad porque acá no hay, hubo una vez pero ahora no hay nada de esto, así que bueno, me parece que es una buena idea y además es lo que a mí me gusta, está bueno compartir un poco de lo que yo aprendí. El fin de este es en realidad, por ejemplo hay chicas que participan de producciones de fotos de algunas tiendas de ropa o por ejemplo yo me he postulado para certámenes de belleza, cómo plantarte frente a un jurado, qué palabras utilizar, el lenguaje, cómo desfilar obviamente y bueno, son cositas que van a ayudar a que cada uno sienta más confianza en lo que puede dar de sí mismo. Tengo alrededor de 35 chicas que ya me han dicho chicas y nenitos chiquitos también así que bueno, tengo la esperanza de que vaya mucha gente, de que sea una movida linda y disfrutarlo, divertirnos mucho durante todo el año y el año que viene y los años que queden. Y claramente ellos van a poder inscribirse de todas formas el año que viene, aunque se hace un cierre y se da el certificado, ellos son bienvenidos a volver a ingresar el año que viene, el año que viene y el otro. Sí, en realidad la moda es muy diferente en la mujer y en el varón, así que yo la idea era tener ambos sexos, ambos sexos y las edades quiero que sean variadas, me gustaría que sea variado, por eso puse el límite 7 años porque si no me parecían muy chiquitos y además como no les puedo dar teoría, voy a tratar de llevarlo por el lado de los juegos. Pero está bueno tener varones, varones grandes todavía no tengo ninguno, pero tengo sí nenitos, me gustaría que sea un abanico más grande igual. Mi número es 2474-5685-48, mi Instagram es sofiamodes19. Bueno, la charla informativa de inscripción es este sábado 13 a las 15 horas en Alvear 40, el Teatro Roma. De todas formas está fuera del banner, así que se van a dar cuenta, los espero a todos. Gracias.